A la hora de comunicarte con tu hogar y tu familia, Alexa te mantiene en contacto. Alexa, avisa que la cena está lista. La cena está lista. Inicia una conversación entre dos dispositivos al instante. Alexa, haz drop-in en la sala. Es mi turno. Puedes usar a Alexa para llamar o enviar un mensaje gratis a casi todos tus contactos. De esta forma podrán pasar más tiempo juntos. Puedes conversar por videollamada. Alexa, llama a mamá. Llamando a mamá. Puedes marcar con el sistema de manos libres. Alexa, llama a David. Llamando al celular de David. ¡Hola! También puedes enviar una nota rápida. Alexa, envíale un mensaje a María. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje? Puedes escuchar tus mensajes en cualquier momento. Alexa, quiero escuchar mis mensajes. La reunión familiar ya tiene fecha. Ahora, reserva tu vuelo. Así que, ¿a quién llamarás ahora?